Un estilo único en mezclas Ya no me queda más que comprarme una cantina De donde no me saquen a las 4, a las 5, ni a las 6 ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber DJ Alex en vivo Ya no me queda más que comprarme una cantina De donde no me saquen a las 4, a las 5, ni a las 6 Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber ¿Va a tocar comprarnos una cantina? Va a tocar comprarnos una cantina Hernán Gómez Ah bueno, claro que sí DJ Alex en vivo Su engaño me ha dolido y mi alivio es la cantina Allí calmo las penas con mujeres y licor busco el placer Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber ¿Quién me vendió una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber ¡Suscríbete! 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 Gracias.